Estamos en el cementerio judío de Satumare, enfrente de una de las zonas más grandes. Tenemos esta como más moderna, con mucho menos encanto que el otro que es mi acogedor. Vamos a ver si vemos algunas fechas. Ahí en 1944, el año fatídico de la comunidad judía de Satumare, cuando los judíos fueron deportados a los campos de concentración. Aquí estamos avanzando por el cementerio judío de Satumare. Hay tumbas muy recientes, de 1986, otras más viejas, como una que estoy viendo aquí, de Meritibadar, de 1926, algunas del año 41, se entremezclan. También es grande, da a entender que estábamos hablando de una de las grandes comunidades judías de Transilvania, la de Satumare. Nos visitan estos días Sigetumar Masiei, Rayamare, Oradia, todas aquellas grandes comunidades judías que fueron destruidas durante el holocausto. Esta zona de Europa, Transilvania, fue ocupada por los fascistas húngaros durante la Segunda Guerra Mundial, a merced del dictácte de Viena, que fue una compensación de Hitler a Hungría por su colaboración en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos por el cementerio judío de Satumare, viendo sus lápidas, sus tumbas, su actual estado. Allá al fondo podemos ver la familia Pop, tenía en el otro cementerio un gran mausoleo. Me recuerda mucho que ha habido Pop también en Colombia, ha habido una gran emigración judía en Colombia, como otros países de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos avanzando por este camposanto, algo destartarado, algo abandonado. Algunas tumbas están en estado deplorable, imaginamos que muchas de sus familias viven fuera, en Israel, en Estados Unidos, en otros países de Europa, Canadá, incluso, en una gran emigración judía. Muchos en Israel. Para la Segunda Guerra Mundial, la llegada de los comunistas al poder en 1947-1948, muchos judíos emigraron a Rumanía y nunca más volvieron. Eso explica este estado tan lamentable, porque estas comunidades fueron abandonadas, apenas tienen miembros, y hoy han quedado muy reducidas, y sobre todo muy envejecidas, porque no olvidemos además que la situación económica de Rumanía en estos últimos 30 años tampoco ha sido muy buena. Como buena muestra de ello es que los 23 millones de habitantes que tenía Rumanía, en el año 1989, en aquella dictadura de Nicolai Chausescu, hasta ahora han salido de Rumanía 4 millones de personas, de tal suerte que la población rumana ha pasado de 23 millones a 19 millones. Los judíos no han sido una excepción, también se han ido, y estas comunidades se han ido reduciendo, y envejeciendo, obviamente, por razones biológicas y naturales. Y apenas la tienen vida. Comunidades que fueron muy activas, con escuelas, yésivas, muchas sinagogas, hoy aparecen en un estado muy decrépito, casi moreno. Muchas tumbas de los años 40, 41, 35, y el periodo despendor de estas comunidades judías de Tensibá, que tienen una visión general. Como hemos dicho ya, al comentar otros cementerios, se entremezclan mucho las lenguas aquí. Aparece en hebreo con el húngaro, aparece en romano también muchas veces, y las lenguas se entremezclan. Con esta visión general, vamos a ir terminando ya nuestro vídeo de hoy. Hay algunos más recientes, en el 89, o en el 93, como podemos ver en esta página. Hay algunas piedras, encima de las tumbas, nos queremos imaginar que ha sido, porque ha habido recientes visitas, algo que no ocurre en la mayoría de ellas, que se ven bastante abandonadas, incluso de las flores o las mentas. que se ven muy bien. Tenemos otra, donde se mezcla el hebreo y el húngaro. Estaba en el 2001. Ocurre en muchas de ellas. Uno, los ruturos en hebreo, los ruturos en hundaro, y algunos como éste, solamente en hundaro. Gracias por ver el video.